El evento de Primo ya está disponible, él será desbloqueable hasta el día 22, o bueno, 21 por la noche, pero hoy vamos a ver cómo farmear su evento. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez les traigo varios decks para poder farmear el evento de Primo. Los decks se piensan también para que sean de autoduelo, pero hay algunos que requieren que tú juegues por lo menos el primer turno y luego ya lo dejes en automático. Vale, de una vez les doy gracias a todos los que contribuyeron en estos decks. El primero viene por parte de Federico Cabrera, me lo pasó por medio de Facebook y lo mejor es que es un deck muy barato. Es un deck que tiene la estructura de los héroes del destino, con puramente una copia y sacar del cambio de cartas al Decider, ya tienes casi todo el deck. También estamos complementando con el Buso Perritigre, ya que se puede invocar de manera especial si hay monstruos guerreros, incluso si hay monstruos guerreros nada más. Y también tenemos al Dinaterio, que se puede invocar también de manera especial, pero este puede ser sustituido, si es que tienes la carta, por Mariposa Montaña Azul, que se puede invocar de manera especial si invocas a otro guerrero. Y entonces, como ya tendríamos a puros guerreros, pues sí o sí se va a invocar de manera especial. Y bueno, ¿y por qué queremos tanta invocación especial? Para poder hacer nuestros Xyz, ya sea que hagas el Excalibur, ya sea que hagas el General Tsubaba, que luego sea equipado con otro guerrero, o que hagas al Samurai Gallagher, también está el Ninja, que viene en una de las minicajas, que hace lo mismo que el Samurai Gallagher, puede atacar dos veces, entonces es buena opción. Recuerden que todo lo que salga del Extra Deck hace el triple de daño. Entonces, también tenemos la opción de poner cambios de máscara, para poder meter a los héroes enmascarados, si es que tienen las cartas. Pero aquí estamos metiendo algo más óptimo, que es Garra de Germos, así cualquier monstruo va a poder atacar dos veces usando el Cañón Rocket Germos, además que va a poder hacer daño de penetración. Entonces, esto es lo más óptimo para este Deck. Y para rellenar tenemos Poder del Guardian, para que sigan aumentando su ataque, dándole el beneficio de los doble ataques. Igual, cualquier carta que no tengan, pueden poner de relleno Jarras de Codicia, Legado de Yatagarasu, cualquier cartita que te permita robar. Y bueno, como habilidad, aquí pueden usar Batuta del Ángel, esto les permite robar dos cartas y descartar una a partir del cuarto turno. Esta habilidad la pueden usar con todos los decks. Si no se les ocurre ninguna habilidad, metan esta habilidad, simplemente. Vale, ahora nos vamos a el segundo deck. Déjenme ponerme aquí mejor para ver todos los decks. Segundo deck es el deck de los Six Samurais. Ahora que ya están en promoción, como dije, se pueden usar muy bien para farmeos. Obviamente esto ya no es tan barato, pero bueno, para los que sí le hayan invertido o le vayan a invertir ahorita con la promoción, pueden hacerse este deck. El objetivo es sacar sí o sí al Shien lo más rápido posible, por eso es que llevamos dos del dojo en lugar de uno y el otro wey de nivel 4. Al cabo que tenemos varios que se pueden invocar de manera especial de nivel 4. Rellenamos, por supuesto, con cartas para acelerar, para asegurar sacar nuestra garra de germos y también el poder del guardián, y así poder empezar a destronar. Igual que en el anterior deck, tenemos el campeón heroico Excalibur, que se puede aumentar el ataque, o también el general Tsubaba, igual pueden poner los que atacan dos veces. Y aquí estoy poniendo nada más como un ejemplo, el dragón Kachikochi. Esto es para los que no tengan garra de germos o cosas más caras que puedan atacar doble vez. Este es una muy buena opción para atacar al monstruo que siempre está poniendo primo. Simplemente destruyes y lo ataca directamente. Pero sí, este es el peorcito de todos, en caso de que tengas otro wey que pueda atacar doble, es mucho mejor. Igual, aquí pueden usar batuta al ángel, vinculaciones, lo que ustedes deseen. Luego, el tercer deck es el deck clásico para estos farmeos. El deck con el duendecillo de la llama y el percebe taladro. ¡Ojo! No usen equilibrio, ¿eh? Recuerden que equilibrio ya no les permite usar efectos de monstruos en el primer turno. Así que no usen equilibrio, aquí usen la batuta del ángel de preferencia, o lo que ustedes piensen que sea bueno para este deck. No usen equilibrio nada más. Y bueno, lo clásico de este es sacar Critias, el cual te permite atacar triple vez. Entonces, como estos monstruos están siempre atacando directamente, les conviene más seguir atacando y cada vez que atacan se les va a estar aumentando mil puntos de ataque. Entonces, los farmeos son muy fáciles. Lo único es que este sí tienes que jugar tú primero. ¿Para qué? Para poder primero invocar a este güey, invocar al Critias, activar el efecto de Critias, equipárselo a uno de estos monstruos y atacar directo. Por eso es que no pueden usar equilibrio, porque tampoco podrán activar el efecto de Critias. Vale, y como relleno estamos poniendo cartas para robar, de Tagaratsu y Jarra de Codicia. También tenemos el Watt que también puede atacar directamente, pero este no va aumentando su ataque. Por eso es que no lo tomamos en cuenta tanto. Vale, y por último nos vamos ahora sí al deck del Shooting Star Dragon. El deck del dragón de la Estrella Fugaz, el cual se concentra principalmente en el Sincronizador de Basura y la habilidad Camino a la Estrella Fugaz, el cual empieza con un Convertidor de Basura en el Cementerio. Entonces, aquí el objetivo es invocar Sincronizador de Basura, el cual revivirá el Convertidor del Cementerio. Haces el Sincro por el Guerrero de Basura, el efecto del Convertidor se activa reviviendo al Sincronizador de Basura. Ahora sí, tienes 5 y 3, haces el Sincronizador Dragon nivel 8 y activas la habilidad Camino de la Estrella Fugaz, el cual sacará desde fuera del deck la fórmula Sincron y ahora sí vas a poder hacer el Dragón de la Estrella Fugaz, el cual en este evento hace por 5 de daño y lo bueno es que su efecto te permite atacar más veces por turno. Entonces, de las mejores cartas que puedes sacar en este evento. Así que por eso, si tienen más Sincronizadoras de Basura, pónganlos todos los que tengan y también el Convertidor de Basura al ser el que busca al Sincronizador de Basura. También es muy importante, si compran 3 estructuras, pónganlos 3 y si se esperan a que salga la nueva caja que tiene un buscador también de Sincrones, ahí ya van a tener 9 copias del Young Sincron y con eso aseguran empezar con él. Eso será lo óptimo. Pero bueno, no se les olvide que para poder activar el efecto del Camino de la Estrella Fugaz, necesitan tener 8 monstruos en el deck principal que sean Cantantes Sincrones o Monstruos de Basura. Por eso es que ven un poco de relleno por aquí. Y del extra deck, que sean 4 monstruos, ya sea Stardust o Basura. Lo bueno es que la estructura ya te incluye el Stardust, el Young Sincron y también algunos cuantos monstruos de Basura. Igual el Fórmula Sincron también cuenta, entonces ya con eso ya tienen todo. Yo nada más puse otro wey porque dije, bueno, el Fórmula Sincron se saca con la habilidad. Así que vamos a poner este como relleno. Como es versión Free to Play, necesitamos convocar al Stardust lo más rápido posible. Así que lo que hice fue meter la tercera copia del Hiper Sincron, el cual es Cantante nivel 4 y la tercera copia del Guerrero del Nivel, el cual se puede invocar de manera especial como un monstruo de nivel 4 si tu oponente controla un monstruo. Como es evento, Primo siempre empieza, siempre convoco un monstruo. Siempre puedes invocar esta carta de modo especial, nivel 4. 4 más 4, 8. Listo, Stardust. Todo lo demás, como dije, es relleno. Pero aquí también tenemos la Garra de Germos. ¿Por qué? Porque los más importantes, estos dos, son guerreros precisamente. Entonces fácilmente puedes sacar la Garra de Germos para poder atacar dos veces con algún monstruo. No es que sea tan importante, pero lo importante es que hace daño de penetración. Entonces te lo puedes poner a tu Dragón de la Estrella Fugaz y va a hacer el daño de penetración al monstruo en modo defensa y lo va a atacar directamente varias veces. También por eso, el poder del guardián es súper importante en este deck para que todos los ataques que haga el Dragón de la Estrella Fugaz le aumente aún más su ataque. Y bueno, en caso de no tener algo, pueden rellenar con Jarras de Codicia o Legal de Atagarasu. Vale, ahora sí nos vamos a los duelos. Espero que me salga el Junk Sincron para que les dé el ejemplo de cómo se usa. Pero si no, también les puedo mostrar los otros combos. Siempre le pongo autoduelo para evitar el tiro de monedas. De estas maneras, Primo siempre empieza dándonos el tiempo de quitar el autoduelo. Como dije, este es uno de los decks que también requieren que tú juegues el primer turno. Vale, no nos salió nada. Pues aquí lo que vamos a hacer es doble carta boca abajo. Esperar un turno. Podríamos haber puesto este, pero... Ah, no, sí, este no importa. Este sí lo pude haber puesto entonces. Nos pude haber defendido un ataque. Vale. No importa, es guerrero, nos sirve para la agarra de germos. Vamos a ver... Junk Sincron, perfecto. Bueno, nada más para acelerar. Aceleramos el deck. Ahí está, ahora sí. El objetivo es... Junk Sincron. Efecto. Se revive el convertidor. Convocamos. Guerrero de Basura. Ahí está la animación. De hecho, aquí van a poder ver las tres animaciones. Todos los monstruos de este combo salen en un solo turno. Convertido a Basura, sí. Se revive este wey. Boom. Nos vamos por el Stardust. Y ahora sí, activamos la habilidad. Sale desde el fuera del deck. El Junk Sincron. Digo, el Fórmula Sincron. Y nos vamos por el último mono. Bueno. Ahí está. Y ahora sí. Ah, sí. Algunos de los monstruos no nos permiten invocar... Digo, activar de modo especial. Excepto monstruos Sincron. Entonces, vale. No hay problema. Activamos efecto de este. Vamos a ver qué tantos cantantes sacamos. ¡Oh! ¡Oh! Ninguno. Vale. Ni pex. Por eso es que garra de germos es buena. Vale. Entonces, batalla. Pone todo en modo de defensa. Vale. Grabamos una carta. Ahora sí, podemos activar garra de germos. Nada más para deshacernos de este wey. Se lo colocamos. Y ahora sí, ya va a hacer daño de penetración. Y podemos activar efecto. Y ya le puedo poner otro duelo. Dale, ninguna. Ah, bueno. Ahí está. Uno. Uno por lo menos. ¡Pum! Daño de penetración. Esto es lo importante de la garra de germos. El daño de penetración en sí. Ah, Nani. ¿No activó el efecto? Vale. No hay pex. De todas maneras, terminó el duelo bien. No sabía que no activaba efectos el dragón de polvo de estrellas. Vale. Entonces, tal vez sí sea un deck que tengan que estarle jugando a ustedes mismos. Pero con la garra de germos, incluso podrían no jugarle. Porque ya pueden atacar dos veces. Y saben que va a estar haciendo daño de penetración. Y listo. Esos son los decks. Espero les sirva para el farmeo a este wey. Por lo menos los primeros sí van a ser 100% automáticos. Entonces, fácilmente pueden estar haciendo nada. Y farmearse a Primo. Vale. Ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal de Sano Un Hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye. ¡Gracias!